Hola, ¿qué tal? Te saludo de Festidi y en esta oportunidad te voy a mostrar cómo puedes enviar una señal limpia de video y audio desde una laptop con el software OBS hacia el ATEM Mini Pro. Pero antes te comento que he realizado un curso completo de ATEM Mini Pro, el cual puedes verlo en la plataforma de Udemy. Te dejaré el enlace en la descripción. Vamos a utilizar una laptop que está enviando por el software OBS una señal por HDMI de video y audio. Aquí como estamos viendo, estamos enviando la señal por este cable y lo estamos haciendo en el canal 3 del ATEM Mini Pro. Aquí en la pantalla multiview pueden ver reflejado la pantalla de la laptop. Está en duplicado. Entonces vamos a hacer el envío de la señal de video y audio limpio. Veámoslo. En estos momentos tengo instalado el software OBS de la versión 27.1.3. Es gratuita y de código abierto. Lo que vamos a hacer aquí primero es colocar Windows más P. Tengo en estos momentos una laptop Windows, dicho sea el paso. Así que colocamos ampliar. Una vez hecho esto, estamos viendo que en el program de la pantalla multiview hay una persona nadando. Es mi segunda pantalla de la laptop. Luego de esto nos dirigimos en fuentes, le damos más y como voy a colocarle un video, vamos a colocar aquí fuente multimedia. Aquí le colocamos el nombre del video que es curso ATEM Mini Pro. Le colocamos aquí aceptar y luego de eso vamos a examinar. Vamos a ver el archivo local, donde se encuentra ubicado. En este caso lo coloque en escritorio y aquí abajo tengo esta parte, este video que es promoción a curso completo ATEM Mini Pro. Le coloco clic aquí y le coloco a abrir. Bueno, como quiero que gire constantemente, le coloco bucle y le ponemos aceptar. Aquí ya tengo el video. Luego de eso, vamos a colocarle clic derecho aquí. Proyector de pantalla, previsualización, un clic. Aquí podemos visualizar que al colocarle clic allí, tenemos Blackmagic Design HDMI 2. Le coloco clic y ya tenemos proyectando ese video hacia el ATEM Mini Pro. Ahora, si visualizamos aquí el ATEM Software Control, no tengo absolutamente nada de señal en la laptop, que es el CAM 3. No tengo ninguna señal. Es decir, si yo le coloco el ON aquí, está de más, porque no tiene ningún tipo de señal. ¿Correcto? Vamos a sacarle el ON aquí. Y ahora, ¿cómo hacemos para enviar esa señal? Nos dirigimos nuevamente a OBS y lo que vamos a hacer es colocar en esta parte de mezclador de audio, donde dice curso ATEM Mini Pro, nos vamos a la rueda dentada, le damos un clic aquí y colocamos propiedades de audio avanzadas. Si bien es cierto, tengo aquí una señal, pero no lo está enviando por HDMI. Así que vamos a hacer que el curso ATEM Mini Pro se envíe monitorizándolo. Vamos a hacer que se envíe solo monitorización. Le colocamos clic aquí y le colocamos cerrar. Ahora, es importante también que en ajustes, en esta parte, le colocamos aquí un clic. Y vamos a la sección de audio. En esta parte de audio tenemos aquí la opción también habilitada, que dice Black My Design HDMI. Aquí vemos que a veces nos aparece de la misma laptop, pero lo queremos enviar por HDMI. Es muy importante. Le colocamos aplicar. En este caso ya se aplicó, así que le coloca aceptar. Y ya se está enviando la señal. ¿Cómo lo comprobamos? Nos dirigimos en el ATEM Software Control. Voy a colocar ON para que se pueda escuchar esa señal. Le coloco aquí. Toda mi experiencia audiovisual será resumida en este curso completo de ATEM Mini Pro. ¿Por qué elegí hacer este curso? Por muchas razones. De esta manera, ya tenemos monitorizando esta parte del video. Vamos a colocar aquí en OBS para que se vea que estamos enviando esta señal de OBS en estos momentos hacia el ATEM Mini Pro por HDMI. Te invito a darle un like y te suscribas a este canal. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!